Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness, como siempre ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, héroefitness, para ver mi conversión en culturista, y también en mi Patreon, donde tengo mucha información extra sobre estos temas. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los ciclos orales, ¿vale? Que es una cosa que está muy de moda, especialmente ahora que viene el verano y la gente se quiere poner fuerte, sin tener que pincharse nada, sin tener que complicarse de ninguna forma, etc. Así que vamos a hablar un poquito de estos ciclos orales, de si funcionan o si no, de si merecen la pena, etc. Lo primero que hay que entender es que cuando hacemos las cosas a medias, los resultados lógicamente van a ser a medias, ¿vale? Y los ciclos orales son un poco como hacer las cosas a medias, es decir, no es ni meterte de cabeza en el mundo de la química, ni ser natural, ¿vale? Pero hay que poner eso siempre en contexto y tenerlo siempre en cuenta de cara a los objetivos que tengamos, ¿vale? Por tanto, las expectativas tienen que ser realistas y saber que no es lo mismo hacer un ciclo normal, mítico, con inyectables de 12 semanas, que hacer un ciclo de orales de 4 semanas o de 8 semanas a dosis bajas, ¿vale? Recordad que la gracia de los ciclos orales es tener ciertas ganancias, pero no causar una supresión del eje hormonal, ¿vale? Que nuestra vez, etc. sigan funcionando. No tendría sentido hacer un ciclo de orales con cantidades altas, duraciones altas de más de 8 semanas y terminar causando una supresión de la testosterona para obtener resultados peores que un ciclo normal con una base de texto y lo que sea, que nos da muchos mejores resultados, ¿vale? Entonces hay que tener las cosas muy en cuenta, ¿vale? Y tener expectativas realistas, saber que no es lo mismo usar una cosa que otra y que, lógicamente, no podemos esperar pegar un cambio radical, ¿vale? Lo que tenemos que esperar es... Estamos en fase de volumen, vamos a ganar un poquito más de masa muscular durante esas semanas, ¿vale? Luego tendremos que luchar para mantener lo que hemos ganado hasta el siguiente ciclo, si es que hacemos otro, o como sea, ¿vale? Y en definición igual. En definición lo que va a ocurrir es que vamos a conseguir retener un poquito mejor la masa muscular, pero no va a ser una cosa que nos haga perder la grasa, ganar músculo a la vez, etcétera, ¿vale? Eso lo dejamos para otros contextos, para otros ciclos, para otras cosas. No es milagroso lo que vamos a hacer, ¿vale? Son sustancias suaves, son sustancias que no causan muchos efectos secundarios, pero a su vez, pues, lógicamente, la potencia no es tan alta como de otras cosas, ¿vale? Por tanto, una vez que hemos decidido hacer un monociclo o un ciclo de orales, que obviamente no lo recomiendo, ¿vale? Pero podemos tener dos escenarios, volumen o definición, ¿vale? Otra cosa importante a tener en cuenta, los ciclos no son de volumen o de definición, ¿vale? La gente cuando escucha un ciclo de definición se piensa que tú tomas unas cosas y te defines, y ya está. Pues no, ¿vale? Lo que hacen los ciclos es, tú tienes tu dieta y tu entrenamiento, ¿vale? Tú tienes tu dieta de volumen en la que ganas peso o tu dieta de definición en la que pierdes peso. Si tú consumes un ciclo mientras subes o ganas, lo que haces es mejorar lo que tú estás haciendo, ¿vale? Entonces, si estás en una dieta de superávit calórico, ganas más músculo y ganas menos grasa de lo que harías de forma natural. Si estás en definición, pierdes menos músculo o incluso puedes ganar un poquito de músculo y a lo mejor pierdes un poquito más de grasa, ¿vale? Pero no es esto, esto no es hago la dieta que sea y hago un ciclo de definición y como se llama ciclo de definición me define. No, no es así. Y un ciclo de volumen igual, tú si no comes suficiente, da igual el ciclo que hagas porque un ciclo de por sí no va a hacer que en tu cuerpo entre energía de la nada y se convierta en masa muscular, ¿vale? Es decir, por llevarlo al extremo, ¿vale? Si tú haces ayuno durante un mes y haces un ciclo de volumen, no vas a ganar volumen porque no entra energía, no entran proteínas, no entran esos bloques estructurales de ninguna parte, ¿vale? Y con la definición igual, pero al contrario. Imaginaos que os cebáis todo el día, pues hacéis un ciclo de definición. Ciclo de definición solamente es un nombre que se le da a algunos ciclos que por las características de los compuestos mejoran el aspecto corporal o ayudan más en un contexto de déficit calórico, pero no porque eso te haga definir, ¿vale? Entonces es muy importante esto, entenderlo, que tú puedes hacer un ciclo de definición en volumen y ganar mucho más músculo o puedes hacer un ciclo típico que la gente llama de volumen y hacerlo en definición y aguantar, retener más masa muscular y perder más grasa, ¿vale? Entonces, importante. Lo importante es la dieta y lo que usemos exógeno, las ayudas, mejorarán lo que nosotros estemos haciendo, ¿vale? Después, consecuencias a nivel de efectos secundarios, de post-ciclo, etc. Otra cosa que hace mucho la gente y que me pregunta mucho la gente es si puede hacer un ciclo oral. Me preguntan mucho, pues, ¿cuántas semanas de Winstroll o cuatro semanas de Oxa? No sé qué, no sé cuántos. Entonces, bueno, en mi Patreon tenéis protocolos exactos de estos ciclos, ¿vale? Lo dejaré en la descripción o por aquí o donde sea, para que no andéis preguntando estas cosas, ¿vale? Entonces, como decía, la gente quiere hacer las cosas de forma fácil, de forma sencilla, sin gastar dinero, sin hacerse una analítica, sin hacer un post-ciclo, sin hacer nada. O sea, lógicamente, ¿se pueden hacer estas cosas? Claro que las puedes hacer, ¿vale? Con ciclos orales, normalmente ahora hablaré de qué sustancias se suelen utilizar, hay que hacerlo muy mal o con cantidades muy altas durante mucho tiempo para causar un problema real de supresión del eje hormonal, ¿vale? Pero, de todos modos, la protección durante el ciclo con los SERM o al terminar el ciclo con un post-ciclo, también con SERM, nos ayuda a recuperar antes el eje hormonal, ¿vale? Si no hacemos eso, a lo mejor tú tienes la mala suerte de ser uno de esos desgraciados que se le queda el eje jodido y va a estar jodido unas cuantas semanas o meses, ¿vale? Pues si no te quieres gastar el dinero, me parece perfecto, cada uno hace con su cuerpo lo que quiera, pero no es lo recomendable, ¿vale? Entonces, la gente quiere hacer las cosas fáciles, quiere hacer, quiere definir con química, quiere usar lo más barato posible, no quiere hacer un post-ciclo, no quiere conseguir... Lógicamente es un perfil de gente que de por sí ya te está diciendo, soy un vago, no voy a tener compromiso, no voy a hacer las cosas, entonces mucho cuidado con eso, ¿vale? Porque al final se mezclan cosas y ni consigues los resultados, empeorras tu salud, pierdes el poco dinero que has querido gastar en las cuatro mierdas baratas que hayas comprado y al final, pues tienes problemas con tu testosterona durante meses, pues vale, si lo quieres hacer así, perfecto, pero si no, las cosas hay que hacerlas bien, ¿vale? Entonces, a nivel de efectos secundarios, los ciclos de orales de cuatro o ocho semanas, lógicamente no van a tener muchos, no te van a matar, no te van a cortar la esperanza de vida, no te van a hacer nada, por desgracia, porque a muchos sería muy favorable para la especie que tuvieran consecuencias negativas y la selección natural hiciera el resto, pero bueno, en general nadie se va a matar por hacer un monociclo de cuatro o ocho semanas, ¿vale? Dicho esto, hay algunas sustancias como el winstrol, que la gente toma como si fueran caramelos, pero que tiene cierta hepatotoxicidad, ¿vale? Que es cierto, tiene cierta toxicidad para el hígado, no se puede abusar, no puedes comerte 100 miligramos durante ocho semanas, porque se te va a poner la piel amarilla, porque tendrás un fallo hepático inminente, ¿vale? Así que cuidado y no hagamos tonterías. Entonces, consecuencias pocas en general, si se hacen las cosas con cabeza y con dosis normales y los compuestos normales, ¿vale? Pero en general, es recomendable utilizar un CERN como el tamoxifeno durante el ciclo y hacer un posticlo, aunque sea suave, normalito, ¿vale? En este canal tengo un vídeo que se llama El posticlo perfecto, si queréis hacer eso, perfecto, y si no, me parece perfectamente también, ¿vale? Después, ¿qué compuestos utilizar? Como comentaba, dentro del grupo de la familia de los asteroides, hay cuatro, o tres, tres o cuatro, que son los que mejor vienen en este contexto, ¿vale? Están la oxandrolona, están la oxa, el Wins, que se llama estanozolol, Wins, el Primo y el Turinabol, ¿vale? Turinabol. Esos son los cuatro más habituales que tienen una ventaja, que es que no causan aromatización, no se convierten en estradiol, no se convierten en estrógenos. Los ciclos, los asteroides, causan supresión del eje hormonal por diferentes interacciones con diferentes hormonas o receptores hormonales en el cerebro, ¿vale? Una es por la vía androgénica, otra es por la vía estrogénica, que sería lo que harían los esteroides que se convierten en estradiol o en otras formas de estrógeno, ¿vale? Estos esteroides de esta familia son suaves, causan poca supresión y no afectan a la vía estrogénica. No afectan a la vía de la prolactina, no afectan a la vía de la progesterona porque no actúan en los receptores progestogénicos o de progesterona. Y en general, pues eso, tienen pocas vías de supresión, ¿vale? Tienen la vía androgénica y ya está. Y como no son muy androgénicos, pues tampoco suprimen demasiado por esa vía, ¿vale? Entonces, estos cuatro son los más comunes y los que mejores resultados dan. ¿Se puede hacer un monociclo de, por ejemplo, dianabol, supermítico? Pues claro que se puede hacer, pero ahí ya sí que seguramente te causes una supresión más profunda del eje hormonal por esa conversión a estradiol. El dianabol aromatiza, se convierte en estradiol, en este caso metilestradiol, que es una forma de estradiol muy potente y por tanto causa una supresión muy alta en el eje hormonal, ¿vale? No es una opción interesante si queremos hacer un monociclo. Si acompañamos el ciclo de testo y luego vamos a hacer un postciclo de cojones y no sé qué, pues está muy bien. Pero para un monociclo de alguien que no quiere complicarse las cosas, no. Porque encima ya estaríamos añadiendo el factor de controlar la aromatización durante el ciclo, el dianabol que puede causar ginecomastias, etc. ¿Vale? Entonces, si tú eres una persona que no se quiere complicar, lógicamente vas a usar fármacos que no necesitan de ningún otro fármaco para controlar los efectos secundarios que causa. ¿Vale? En este caso, estas cuatro opciones son las más sencillas. En todo caso, como decía, aunque sean sencillos, en muchos casos es recomendable utilizar tamoxiceno durante el ciclo y hacer un postciclo aunque sea sencillo, ¿vale? Para devolver todo a la normalidad lo más rápido posible. De forma natural, sin nada, nos recuperaríamos, pero la idea es acelerar esa recuperación, entre otras cosas, aunque sea por mantener las ganancias, ¿vale? Entonces, bueno, importante. Otra cosa, las dosis. Depende de los compuestos y a su vez la dosis va a hacer que sea más eficaz el ciclo, pero también aumentar el riesgo de supresión del eje hormonal. Cuanta más carga androgénica, ya sea por potencia de los compuestos o por cantidad en sangre de esos compuestos, más posibilidad de suprimir el eje tenemos, ¿vale? No es lo mismo 20mg de oxandrolona que 100mg. Y a su vez, si tú haces un ciclo con 20mg de oxa y eres un hombre de 90kg, natural, y le da el salto, seguramente no notes mucho, ¿vale? 20mg de oxa durante 4 semanas es una mierda, nadie lo va a notar. O casi nadie, una mujer sí. En cambio, 60mg de oxa durante 8 semanas sí que lo vas a notar, es un ciclo más potente, pero se va a acumular el tema de la supresión hormonal, se va a acumular el tema del perjuicio a nivel de los lípidos, del colesterol, ¿vale? Es una serie de factores. Entonces, la dosis va a hacer que funcione mejor, pero va a aumentar los efectos secundarios. Esto es una relación constante entre beneficios y perjuicios, y entre una balanza de lo que es bueno y las consecuencias negativas que nos puede traer, ¿vale? Aquí no hay nada gratis. Entonces, la dosis depende de los compuestos, eso ya es una información un poco más... pues depende, ¿vale? No es lo mismo oxa, que el winstrol, que el primo volán, son más potentes o menos, ¿vale? Con otra cosa importante, la magia de los ciclos orales es hacer que la testo siga funcionando. Por eso la importancia de usar durante el ciclo algo que cancele esa supresión. En este caso, como he estado diciendo durante el ciclo, los SERMs, como el clonifeno o el tamoxifeno, ¿vale? Entonces, si nuestro eje se suprime, tenemos solamente el anabolismo de la sustancia exógena que estamos utilizando. La idea es que nuestra testosterona endógena siga funcionando, que sigamos teniendo estradiol, estrógeno que también es anabólico, y a su vez que la sustancia exógena esté funcionando, ¿vale? Si solamente funciona la sustancia exógena, imaginaos, ¿vale? En el peor de los casos, una persona que con 20 miligramos de oxa al día, su eje se suprime. Pues 20 miligramos de oxa son 140 miligramos a la semana, ¿vale? Una persona normal, de TRT, como terapea del plazo de testo, viene a usar más o menos eso, 150 miligramos de testo a la semana. La testo y la oxandrolona tienen una capacidad, una potencia anabólica en la realidad, sobre el papel no, pero en la realidad muy parecida, ¿vale? Entonces, vas a usar 140 miligramos de oxa a la semana, o 20 al día, ¿vale? Y si suprimes tu producción endógena, pues el ciclo va a tener un efecto muy escaso, ¿vale? Entonces, si eres esa persona que tiene mala suerte y su eje se suprime con 20 miligramos de oxa a la semana, que es poco probable, pues al final la potencia del ciclo va a ser muy ridícula, ¿vale? Por tanto, siempre es importante intentar mantener la testoendógena, como decía, con la terapia intraciclo con serums. Así que creo que he cubierto básicamente todo lo que tenía que cubrir. Lo más importante es que tengáis en cuenta que, aunque oigáis mucho el tema de hacer un ciclo con orales y no sé qué, que las expectativas tienen que ser realistas, que esto no va a hacer mutar a nadie, que tú incluso puede que ni lo notes en el espejo, porque ganar un kilo de músculo en cuatro semanas casi ni lo notas, ¿vale? Entonces, si tú te ves todos los días en el espejo no lo vas a notar. A lo mejor notas un incremento del rendimiento o alguna cosa así, pero no va a ser una cosa especialmente fuerte, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿sirven los ciclos orales? Pues depende de lo que quieras conseguir y depende de tus expectativas. O sea, que si quieres dar un pequeño salto en una definición, ¿no? Y quieres... otros años te ha costado mantener la masa muscular y quieres mantenerla esta vez, pues a lo mejor te hace el trabajo, pero no vas a conseguir, por ejemplo, ganar 5 kilos de masa magra y perder grasa a la vez. Eso es una cosa que casi ni con un ciclo gordo se consigue, ¿vale? Entonces, todo depende de las expectativas realistas. Entonces, si tu objetivo era mutar con un ciclo oral, haciendo todo mal, con lo más barato que pilles, pues lógicamente las cosas no funcionan así, ¿vale? Así que, bueno, otra cosa importante, que la dieta es lo que manda en los resultados, que no hay ciclos de volumen o de definición, lógicamente. Da igual si usas Winstroll en volumen o en definición, la dieta es lo que manda, ¿vale? Y, bueno, pues luego el tema de que el PGT es importante, es recomendable, y los compuestos, pues utilizar básicamente los que no causen aromatización para evitarnos esa vía de supresión del eje hormonal, ¿vale? Así que, básicamente, esto es todo y nos vemos en el próximo ciclo. Saludos. ¡Pum! ¡Gracias!